¿Qué tal, Gulliverto? ¿Cómo estás? ¿El cuento de ahora? Aquí está. El temible, ese es el cuento de hoy, Gulliverto. Yo sé que te va a gustar y a ustedes también, amigos. Muy bonito el cuento, el temible. Ahí les va. Oigan, oigan. ¡Quieto! ¡Quieto, quieto, temible, quieto! ¡Quieto! ¡Pasa adelante, Marcelo! ¡Pasa! ¡Oh, chica, qué perro más bravo! ¡No quiera Dios, hombre! Yo tengo miedo ya a pasar por aquí. No, no tengas cuidado, Marcelo. Este es un perro muy noble. Hombre, una palabra mía, se quieta, se quieta. Míralo, míralo. ¿Te fijás? No hay perro como este, no hay, no hay. Ahí lo veo yo, pero... Pero, hombre, me dan miedecito, vas a creer, hombre. Esos perros así son muy peligrientos, hombre, son muy peligrientos. ¿Sabes una cosa, Marcelo? Cuando la rosa mi mujer se va al río y yo ando en la milpa, el temible queda cuidando al cipotito tierno. No deja que se le arrime nadie. Así, hombre. Es inteligentud ese perro, pues, hombre. Pues no hay nada igual, Marcelo, nada igual. El perro es el mejor amigo del hombre, no hay duda. Hombre, me gustaría que me dieras uno, cuando los cruces, pues, con algún perro, pues. Bueno, lo voy a cruzar con una perra, no con un perro. Pues si es lo mismo, hombre. No, no es lo mismo atrás que en la espalda, jodido. La misma chocha, eh. Pues con gusto te lo doy, Marcelo. Con gusto te lo voy a dar cuando lo cruces, con gusto. Pero decime una cosa, Marcelo, ¿en qué puedo servirte, hombre? Pues, hombre, Roque, la verdad, pues, mirambe, se ha desatado una peste de sajinos y coyotes que no se aguantan ya, hombre. Quisiera que me prestaras tu chopo solo por hoy, hombre. Quiero ir a vigilarlos a la montaña. Como no, hombre, como no. Claro que sí, Marcelo. Los coyotes andan en manada, tené cuidado. Y los sajinos también. Ay, hombre, vieras cómo me tienen la milpita, Roque. Ahí vieras, hombre. Llévate el chopo, Marcelo, llévatelo. Con gusto te lo presto, llévatelo. El ranchito de Roque y su mujer estaba metido en un clarito del monte Guilberto. Solito, completamente solo. Roque y la Rosa habían podado aquel terreno y junto habían levantado el ranchito. Tenían dos años de casado y tenían un cipotito tierno de unos seis meses, poco más o menos. Bonito el carajo, Guilberto. Ese era su capital, hombre. Un ranchito, una milpa, su perro y su cipote. ¡Quieto, quieto, hombre temible! ¡Quieto, quieto! Roque, no vas a llevar al perro. No, Rosa. Voy a ir con Marcelo a espiar unos sajinos. Y unos coyotes que andan por ahí y que le están acabando las milpas. Ajá. Ahí de paso voy a traer unos chayotitos. Bueno, pero el perro le puede servir para... para rastrear a los sajinos. Sí, sí, Rosa, sí. Pero sirve más aquí en la casa. Rosa, si vos te vas al río a traer agua, él se queda cuidando al cipote. Eso sí, tenés razón, ¿no? Yo con el perro en la casa me voy tranquilo. Ya sé que no hay peligro. Acordate que aquí estamos muy aislados y hasta el tigre puede venir. ¡Ay, ni quiera Dios! Yo por eso ando la magnífica aquí, ¿ves? Y tengo cruces de palma bendita detrás de la puerta. Y el temible no entiende, Rosa. Ese animal es una fiera. Otra cosa, Roque. El temible tiene hambre. Hace dos días que no come carne. Solo tuquito de tortilla. Ahora voy a tirar un conejo para él. No te preocupes. Con un conejo el temible se pega un gran banquete. Y así no se huela al gato que le tiene ganas. Ve ahí donde vamos, abundan los conejos. Ajá. Y ya me voy, Rosa. Marcelo ya se llevó el chopo y me está esperando en su casa. Ve, Roque, toma este aliñito por si te da hambre en el camino, oye. Dame el calabazo con agua. Bueno. El sol está calentando mucho y en la montaña se calora. Quieto, quieto, temible, quieto. Odio dejarme ese fule, tener ganas. Eh, cho, cho. Nos vemos, Rosa. Bueno, Roque. Ahí vuelvo, detenía el temible para que... Bueno, 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 quieto, temible, quieto, quieto. No, no, no. No, 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 no. Lo mejor de la montaña se sentía. El ambiente era caliente. Los dos hombres entraron montaña adentro siguiendo el rastro a los sajinos. La región estaba infectada de sajinos y coyotes, Giliberto. Era verdad, hombre. En la montaña se oían allá a lo lejos los disparos. Lo que no sabían los caranjos era que, al ruido de las balas, los coyotes se corrían para otros lugares. Ellos mataron sajinos, pero no mataron ni un solo coyote, Giliberto. Bueno, volvamos a la casa de Roque. Arrancí donde habían quedado la rosa, el temible y el chibuincito tierno. Temible. Aquí te quedas, ¿oíste? Junto a la maca con el cipote. Porque yo voy a ir al río a traer agua. Vos te quedas ahí cuidando al cipote, ¿oíste? Ahí te quedas, ¿oíste? Eso, eso es, así, así. Que nadie se arrime. Vamos, claro, familia. Yo voy al río. ¿Entendiste, oíste? ¿Entendiste? Bueno, bueno, me voy. La mujer se fue al río, amigo. Llevaba su cántaro de barro en la cintura. Iba a traer agua. En la montaña se iban resonando los disparos de Marcelo y de Roque. Ese era el asunto, amigo. Una mujer en el río. Dos hombres en la montaña. Y un perro, el temible, cuidando a un tierno en el ranchito, en plena montaña. Así empezó a pasar el tiempo. La mujer se entretuvo en el río lavando unos trapitos. Pasó una hora. Dos. Tres horas. Serían como las cuatro, las cinco de la tarde cuando la rosa venía subiendo la cuesta. Jamás se imaginó lo que iba a encontrar, amigo. Jamás. Cuando llegó a la casa, botó el cántaro de la impresión que tuvo. ¡Santísima vida! ¡Mi muchachito! ¡Mi criatura! ¡Mi criatura! ¡Mi criatura! En efecto amigo, en el suelo el cuerpecito del niño estaba destrozado, como mordido por comillos de perro. Junto a él, el temible se lambiqueaba el hocico. Tenía las patas llenas de sangre amigo, y estaba sudoroso y cansado. En aquel momento llegaron los dos hombres, Roque y Marcelo. Al oír los gritos de la mujer, corrieron hacia la casa. ¡Ay, mi muchachito! ¡Roque, el niño! ¡El niño se lo comió! ¡El temible se lo comió! Te dije que el perro tenía dos días de no comer carne, Roque. ¿Cuánto dio Roque? ¿Será posible? No, no puedo creerlo, Marcelo, no. ¡Ay, mi muchachito lindo! No, pero todo estaba lista. El perro, el temible se está lambiendo la sangre y el cipotito está todo mordido. ¡Ay, mi muchachito! Me lo arrastró hasta aquí. Aquí va la sangre. Marcelo, ¡dame el chopo! Voy a matar a este perro jodido que se hartó a mi hijo. ¡Voy a matarlo! El padre aquel era horrible, amigo. Roque y su mujer levantaron lo que quedaba de la criaturita. Lo acostaron en el tapezco. Estaba arañado, amigo. Arrastrado y comido en parte. Lloraban amargamente Roque y la Rosa, amigo. Mientras Marcelo andaba inspeccionando detrás de la casa. Al ratito se oyó el grito de Marcelo. ¡Roque! ¡Roque! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! Mira, hermano. Aquí hay un coyote muerto. ¿Ve? ¿Aquí, ve? Roque. ¿Entonces? No fue el temible el que mató a tu hijo, hombre. Fue este coyote, jodido. El temible luchó con él, mirá. Y lo mató. El coyote atacó al chagüín. Y el temible se lo quitó con seguridad, hombre. Y con seguridad se agarró con el coyote, hermano. Y lo mató. Por eso tu perro se estaba lambisqueando la sangre del coyote. No la del chagüincito, hombre. Entonces. El temible. El temible, más bien. Te defetió a mi hijo. Así es, Roque. Así es, como estás viendo, hombre. Tu perro era una fiera. Mató al coyote, hermano. Entonces, Marcelo, perdí a mi hijo y maté a mi perro. El temible, no lo puede. Así fue la cosa, Roque. Te lo puedo asegurar. Así fue como lo estás viendo. Yo lo siento mucho. Un perro nunca traiciona. Un perro nunca va a matar a un niño. Un perro nunca var. En el patio de aquel ranchito, Gulliverto, fueron enterrados juntos el niño y el perro. Y hay dos crucecitas sobre la tumba. Una dice Roquito Hernández y la otra, el temible, el perro más fiel del mundo, Gulliverto. La moraleja, sí hombre, casi me voy sin decirle la moraleja, la moraleja de este cuento, especialmente para las mujeres campesinas que viven en casitas aisladas cerca de los rillos. Un consejo, nunca dejen solo a un tierno, es preferible llevárselo al rillo, colocarlo en una canastita o en una batalla envuelto en unos trapitos, pero estar cerca de él, o dejarlo en la casa, pero cuidado con un adulto, nunca por un perro. Es cierto que el perro es fiel, y nunca se va a comer a un tierno, sí, pero pueden llegar fieras, tigres, coyotes, como este caso, y pueden atacar al niño, hasta un chancho de la casa puede atacarlo. Nunca, nunca hay que dejar solito a un tierno en una casa, coge cábula, gordo, esta es una buena moraleja, ahí nos vemos, gordo. ¡Gracias!